Música Bueno pues seguimos con todos ustedes en directo último programa de la temporada, nos vamos de vacaciones y en septiembre, si Dios quiere, volveremos aquí con esta sana intención de llevarles a ustedes información y seguir hablando de estas cosas que de alguna forma me parecen muy interesantes porque ya la salud depende de nosotros, lo hemos dicho mucho a veces ya enfermamos porque la mayoría de las veces hacemos las cosas mal y si la enfermedad desgraciadamente aparece, no porque querramos pues tenemos que ponernos a trabajar para de alguna forma recuperarla estamos hablando con Carolina Romero que es terapeuta psicobiosocial, que es todo optimismo que es todo, pero además de verdad, pero además de verdad, ¿no? Sí, bueno Tú tienes una risa fácil, ¿estás todo el día riéndote o qué? Cuando no me apetece, lo intento También te ríes, también Ya hay evidencia científica hay que practicar la sonrisa aunque no te apetezca Sí, ¿no? Pero tú no eras así antes, ¿no? Cuando te dedicabas a otros negocios y tal Antes me dedicaba a otras cosas, pero por experiencia de vida me dedico plenamente a mi vocación ¿Qué dicen tu madre y tu padre? Mi madre y mi padre yo pues desarrollando el amor hacia ellos Y bien Bien, y lo que digan ellos pues son cosas de ellos pero yo amándolos y integrándolos porque forman parte de ti Sabes que eso es un gran problema también que tenemos los hijos con los padres no los abrazamos, no los llamamos hay algunos que sí, pero hay mucha gente que está muy desapegada y que eso también te produce Dos palabras ¿Carolina enfermedad? Sí, dos palabras Los padres deben aceptar a sus hijos y los hijos tienen que ser humildes con sus padres Sí, ¿no? Los hijos tienen que agachar la cabeza Porque cuando no estén después va a venir el problema, ¿verdad? ¿Eh? Que no vivirlos ahora en la sociedad en este momento me refiero, después se mueren, nos morimos todos, ¿no? Y que después es más dramático Llevamos genéticamente y biológicamente más de lo que pensamos Cuando logras amar y abrazar a todo lo que tú llevas dentro ya lo de afuera también se transforma Entonces, todo lo que tú puedas abrazar lo que no te gusta de tu madre y de tu padre va a hacer que tú seas más íntegro que tengas equilibrada tu parte masculina y femenina Porque utilizabas una palabra al principio a mí que me parece estupenda, que es la coherencia Hay que ser coherente La coherencia se aprende En todo lo que hagamos, ¿no? Sí, pero estamos tan despistados, como tú decías Que no podemos ser coherentes porque no nos escuchamos a nosotros mismos Entonces, cuando tú te escuchas a ti mismo entonces ya es más fácil ser coherente y más feliz Y cuando te escuchas a ti mismo lo notas ¿Cómo se consigue eso? Un espacio de silencio Un espacio de quietud, de calma y de luz Cuando hay silencio hay luz Y puedes ver todo lo que aflora adentro Todo lo que tenemos Claro, hay que tener valentía y coraje para poder entrar en ese Se me suben las madres, decimos aquí En ese nudo En ese nudo, ahí tenemos En el lenguaje del yoga se hablan de los sankaras Los sankaras son memorias emocionales que están dentro del cuerpo que están relacionadas con pensamientos A medida que tú logras entrar con tu mente en el cuerpo Puedes entrar en un bloqueo en el cuerpo que se dispara en forma de pensamiento Pero no desde el intelecto sino desde la experiencia propia Aflora, el subconsciente aflora la superficie Y desde que aflora ya se liberan No hay que hacer nada Vamos a pedirle el teléfono a nuestro compañero Kevin que lo ponga ahí en pantalla Estamos en directo Y ahí ven ustedes el teléfono Si quieren llamar y preguntarle alguna cosa a Carolina de lo que hemos hablado De cómo conseguir esa serenidad De esa tranquilidad Cómo podernos, poder tratar Yo no creo que sea una enfermedad Pero sí puede llegar a ser el estrés O al encontrarnos mal Bueno, pues a ese teléfono le llamo Vamos a hablar de patologías A ver qué me dice ella Patologías crónicas Y a mí me gustaría Por ejemplo, una de las patologías duras Muy duras Es la depresión Repito, estudios epidemiológicos manifiestan que los antidepresivos Vamos, hay un negocio increíble con la industria farmacéutica que saca buenos antidepresivos y que funcionan muy bien Pero aquí todo el mundo toma antidepresivos Y la gente no quiere tomar eso ¿Qué pasa con la depresión? Desde tu perspectiva Desde mi perspectiva Vuelvo y repito que atención mental Cuando logramos prestar atención a todas nuestras voces internas y las aceptamos y las abrazamos y no las reprimimos Pero una persona disculpa que te interrumpa una persona que tiene una depresión está muy insegura Claro Se encuentra realmente incapaz de pensar solo quiere morirse llorar son los síntomas típicos ¿no? No duerme Cualquier enfermedad El primer paso es la aceptación Es el encuentro con la enfermedad El encuentro con el problema Aprender a abrazarlo y a partir de ahí aprender a observarlo tal y como es Partimos de donde estamos En el momento en el que tú te encuentras es de donde se parte Cuando logras abrazar y aceptar por completo esa sensación ese sentimiento se transforma Pero hay que entrar dentro y hay que tener valor y coraje y tener ganas de hacerlo ¿Has tratado personas con depresión? ¿Las has tratado? Sí ¿Y cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el resultado? Depende mucho de la persona De la propia persona Pero solamente el hecho de querer cambiar ya es suficiente ya es un gran paso Y es lo más importante Está claro de que además esto se lleva de forma coadyuvante con los tratamientos yendo al psiquiatra y al psicólogo Esto no es una cosa excluye la otra evidentemente ¿no? No A ver, se habla de que los pensamientos generan emociones pero también lo que te decía la memoria emocional genera un tipo de pensamiento Entonces, ¿cómo hacer ese circuito neuronal entre lo que pensamos y sentimos de forma nueva? ¿Cómo hacer nuevos circuitos? Lavarte los dientes con la mano izquierda ir por una calle que no sueles ir ¿Vale? Nuevas cosas que hacen que tus pensamientos y tus sentimientos cambien porque si no vamos a estar siempre R con R con lo mismo Es como si tuvieras un menú de pensamiento Yo tengo otro y la otra persona tiene otro Sota, caballo y rey Y según tu carácter y tu personalidad Tú hablas de la neurociencia por ejemplo sabemos que los antidepresivos voy a seguir en este tema Lo que hacen es aumentar la serotonina o la notraderalina Tú decías antes que a través de mente y cuerpo a través del yoga y a través de estas terapias podemos conseguir aumentar nosotros esas endorfinas Ese es el objetivo Y lo puedes hacer de forma natural Sí, claro Tengo una llamada Vamos a darle paso y luego seguimos hablando de esto Muy buenas noches Dígame Buenas noches Tardes Don Julio a ambos ¿Qué tal? Y a la señora Muy buena Aquí es Puretilla que es un oyente estudio fijo Hola Martín, ¿no? Sí, señor ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Dime Bien, bien Le quería desear unas vacaciones tranquilitas y hacerle una pregunta a la señora Romero Venga, vamos allá O sea, no quiero pecar de pedantes Yo no tomo pastillas y duermo muchas horas No me levanto de madrugada ni nada Solamente Coelho me mando una pastillita y mantiene la tensión horizontal Mi buen amigo Don Ignacio Coelho Sí, sí A la señora le quería decir de que Yo soy un Puretilla que me gusta subir a las montañas aunque tengo varias enfermedades y llego de los últimos por supuesto Pero a ver si lo que hago bien cuando, por ejemplo la montaña de la Isleta una de ellas cuando estoy subiendo y estoy muy asfixiado una vez respiro por la nariz cierro la boca otra vez abro la boca respiro así una vez por la nariz y otra por la boca que si lo estoy haciendo bien Vale Esa es la pregunta Martín Sí, sí Y que llevo 15 años caminando y lo que queda Tú sé que tienes las hormonas me refiero las endorfinas siempre altas chico Siempre motivado Sí, sí Hasta luego Oye, gracias Un abrazo Bien Martín Felicidades por ese entusiasmo de subir y bajar montaña y bueno lo más importante como he dicho durante todo el tiempo es escuchar tu cuerpo y lo que te pide tu cuerpo Es muy importante exhalar por la boca cuando tú sientes que estás agobiado También de hecho se le llama el suspiro le llaman a la medicina del corazón cuando suspiramos cuando suspiramos es como que el corazón se relaja y saca todo ese fuego interno entonces exhala por la boca todo lo que puedas cuando te sientas agobiado y después continúa nariz, nariz y si tu cuerpo te pide nariz, boca pues nariz, boca o parar estar de acuerdo con tu ritmo es muy importante que logremos como decía antes ver todos esos tipos de pensamientos y de creencias de que si llego no llego de que estoy más mayor y puedo menos o que me estoy agobiando con la respiración calmar la mente y escuchar al cuerpo y hacer lo que te pide el cuerpo Muy bien tenemos otra llamada buenas noches Buenas noches Dígame señor José Luis Falcón le llamo Mire don Julio Dígame Enhorabuena primero con su programa y felicitar a la muchacha Gracias Yo lo único que le digo es tomo un montón de medicamentos para dormir ¿Para dormir? Para dormir Más nada y después a veces se me pone el cuerpo un poquillo temblante Tengo 68 años Sí Y ahora mismo le voy a preguntar esta nada más esta pregunta Llegué por la semana pasada con el doctor que usted estaba hablando que era de las hemorroides Sí Y yo quisiera saber que usted me dé el número o me lo da ¿Del cirujano? Del cirujano que usted estaba hablando que le dijo al cirujano bueno tengo que atender a su señora también que es cirujana también o doctora Sí Es que yo hablé hoy con él por un cáncer de colon Pues mire Le vamos a dejar el número yo se lo paso ahora a Kevin y se lo pasamos ¿Vale? Bien Yo pues sigo viendo la televisión lo único que le digo es eso nada más fastidiado fastidiado ya llevo un mes que no ¿Pero de hemorroides? Sí señor Pues eso este hombre es muy bueno Sí La técnica que utiliza es una técnica que va francamente bien nada agresiva vaya a él se lo recomiendo ¿Vale? Yo lo único que le dije que nunca he oído eso que son cuatro gastaciones que tienen las hemorroides Sí Pues está en la fase más fastidiosa ¿No? Bueno Estoy fatal Está fatal Pues nada tiene solución ¿Vale? Yo lo sigo viendo Buenas tardes Gracias José Luis Que vaya todo bien Muy amable Gracias Bueno pues lo de dormir sí es cierto es uno de los síntomas de la depresión Yo me gustaría preguntarte la depresión la conocemos una enfermedad legítima que además se ha estigmatizado mucho y que hay mucha gente padeciendo una depresión ¿Tú has tenido alguna vez una depresión? Bueno yo he tenido estado de tristeza Claro Vale Como cualquier ser humano ¿Tú crees que a través de mente y cuerpo tú crees que a través del yoga tú crees que a través de escucharse tú crees que a través de empezar a ser un poco valiente cuando yo digo valiente lo digo con respeto ¿Vale? Enfrentarnos a las cosas Exacto Perder ese miedo ¿Podemos ayudar a las pastillas si hay que tomarlas? Sí Para salir de una depresión Carolina Entrenamiento mental Atender a los pensamientos crear nuevas conexiones y darnos cuenta de que somos seres de hábito que lo que hacemos hoy pensamos hoy probablemente mañana vayamos a pensar lo mismo y entonces es un círculo vicioso que no salimos y si tenemos tendencia a la depresión pues hay que trabajarla ¿Cómo? Afrontándola liberando las emociones acuérdate que emoción es motor es el motor es el entusiasmo hay que atreverse a experimentar la rabia total y la tristeza profunda da igual es energía Fíjate que Martín nuestro primer amigo que nos llamó decía que él no tomaba pastillas que dormía 8 horas no todo el mundo tenemos esa suerte yo cada vez duermo menos yo duermo 4 yo no tomo pastillas ¿Vale? Yo paso de tomar pastillas yo me enfrento al no dormir e intento hacer cosas No quieres tomar pastillas No tomo pastillas pero bueno es legítimo si una persona también dice que no toma una pastilla porque los hipnóticos funcionan y no pasa nada tampoco si se toma de forma como te la manda tu médico pues bueno pues no pasa absolutamente nada ¿Tú crees que podemos conseguir a través de la terapia mente-cuerpo pasar de los hipnóticos y conseguir un sueño reparador y fisiológico? Sí y lo digo determinadamente Sí Sí A ver Sí, porque es un adiestramiento mental el exceso de preocupación no nos deja en paz ¿Cómo trabajo mis preocupaciones? ¿De qué forma las trabajo? La pastilla que intenta aquí uno obviar cosas uno lo que quiere es no pensar ¿Tú crees que esa no es la forma? Exacto No es la forma correcta de nos incomoda reflexionar en nuestra vida en nuestros sentimientos en nuestros pensamientos cuando estamos dos minutos ya nos parece eterno pensamos que perdemos el tiempo pero es increíble el espacio que se abre y la cantidad de posibilidades que hay en ese espacio es como el que se lava los dientes diariamente diariamente tenemos que liberar nuestras tensiones mentales los pensamientos son repetitivos y nos atosigan Se me ocurre hacerte una pregunta respecto a lo que haces tú y a lo que hace terapia integrativa esto está más al alcance de personas que pueden enfermar y que se los recomendamos ¿no? Todo tipo de personas Tiene que ver con lo cultural como una persona tenga más cultura y se da cuenta que esto porque esto es milenario ¿no? Todo esto viene Claro pero lo bueno es que la ciencia la medicina moderna hace mucho hincapié en la neurociencia ya se está dando cuenta de que los pensamientos afectan a los cuatro sistemas sistema nervioso endocrino glandular inmunológico entonces nuestros pensamientos determinan nuestras emociones y la ciencia también está apoyando que crea nuestra realidad Entonces hay que adiestrar la mente la mente le llaman la loca de la casa no sabe ni para dónde va Es verdad Se afianza lo que tú decías las creencias la cultura ¿cómo logro aquietar la mente calmarla y centrarme en el interior en lo que mi cuerpo tiene porque mi cuerpo tiene memorias y heridas y esas heridas no resueltas vuelven una y otra vez en nuestra vida? ¿Dónde me colocas el dolor? Hay una enfermedad que también ya está reconocida afortunadamente por la Organización Mundial de la Salud que es la fibromialgia como una enfermedad hasta ahora incomprendida en la que incluso algunos médicos decían que bueno que esto no no sé qué y la fibromialgia es un padecer terrible cuando la persona lo tiene ¿no? Propuesta para tratar una enfermedad como la fibromialgia que es compleja porque al final hasta últimamente se dan hasta antidepresivos a dosis bajas para intentar conseguir y aquella persona para controlar el dolor porque es un dolor generalizado ¿verdad? Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento cuando hablamos de liberar las emociones decimos de liberar las emociones sin apego o sea eres capaz de decir lo que sientes sin dañar a tus seres queridos ¿vale? te liberas cuando hablamos de fibromialgia normalmente la sensación que dicen la gente de fibromialgia que tiene es como si tuvieran un traje de uso todo el día puesto es un peso energético el cuerpo pesa y duele pero una cosa es el dolor y otra cosa es el apego al dolor que es el sufrimiento es inevitable porque la mente se fija no sabemos hasta qué punto la mente se está fijando en el cuerpo para tomar una actitud mental o sea tu humor está condicionado por tu cuerpo no vas a tener la misma sonrisa en la cara si te duele el cuerpo que si no te duele ¿no? pero si te duela y te ríes si te duela y te ríes mejor entonces ya estás haciendo 5 euros ya estás haciendo mente cuerpo pero es que yo al sentido del humor le doy yo qué sé yo le diría a la persona que se encuentre mal que se vaya a ver un monólogo claro porque sube el sistema inmune o que ponga una película de risa porque te sube el sistema inmune segregas endorfinas el cerebro lo registra te enfrentas al dolor yo tengo un buen amigo que además lo quiero muchísimo y que no puedo dar su nombre porque es médico y porque un día lo quiero traer aquí y me hizo una enseñanza terrible porque él tenía un padecer y me dice mira Julio yo hago un pacto con el dolor yo hago un pacto digo mira tú no me duelas a mí y yo no te voy a doler a ti pero a mí no me estés jodiendo y a mí me hizo mucha gracia que sí pero ves el diálogo funciona cómo hay que dialogar con el dolor hay que entrar porque es una actitud positiva y funciona y hay que entrar tengo una llamada buenas noches hola hola dígame mira quería decirle a la señorita que estoy de acuerdo con todo lo que ella está hablando estoy de acuerdo escucha ¿no? ¿me oye? sí, sí lo oímos señora sí ya mira yo hace cinco años que me dio un hito ¿no? sí entonces me pusieron un estén la carótida ajá me dieron una neurema en la arteria vacilar y es una cosa muy grave claro y si vieras que yo sola he superado esto yo sola como si me sanara ¿sabes? yo misma me encuentro bien me doy fuerza todo lo que ella está diciendo es verdad porque todo eso es como si yo lo experimentara sola sin ir a ningún sitio y eso es lo que quería decir que estoy de acuerdo con lo que ella dice ahí qué bien señora es su testimonio su testimonio nos ayuda y me dijeron de operarme yo dije que no no porque en mi corazón algo dentro de mí me dice que no y yo me siento perfectamente ¿te se ríe mucho? ¿eh? ¿se ríe mucho? no me río mucho pero le voy a contar un chiste cuéntame un chiste cuéntame un chiste no le puedo decir porque no me sé ninguno muchas gracias por el testimonio ¿eh? usted sabe lo que le dice el preservativo al corazón no dice tú palpitas yo palpito perdón yo lloro estoy un poco nerviosa ¿sabe? me queda para decirle eso porque estoy de acuerdo con todo lo que ella está haciendo y está hablando porque yo sola sin estudiar ni nada lo he experimentado a mí misma me encontré conmigo misma y yo misma me he ayudado de verdad ¿y la has encontrado el significado al proceso de la enfermedad? resignificaste la vida cambiaste cosas no solo eso son otras cosas por ejemplo la muerte de mi padre de mi hermana y todo eso lo he superado yo sola sin ir a ningún sitio es una cosa que bueno de verdad que todo lo que usted está hablando es verdad es que yo los experimento sola yo vivo sola y es verdad todo lo que dice de verdad que sí y era eso lo que yo quería muchas gracias señora muy amable gracias adiós buenas tardes buenas tardes ustedes tienen una hay una página la que yo la voy a recomendar voy a decirle a mi compañero a ver si la podemos poner ahí porque hay unos vídeos que coloca Juan Carlos Durán y me imagino que el equipo son alucinantes de verdad ahora acabo de escuchar uno de la doctora lo tengo por ahí yo lo voy a intentar poner aquí en esta casa para que ustedes lo puedan ver son vídeos que vienen de alguna forma a hablar del sistema inmune habla evidentemente de las emociones y habla de lo que ha venido hablando Carolina porque todo esto que está contando Carolina es científico o sea no es que aquí y la importancia también es que nos atrevamos a aquellas personas que quieran y yo lo recomiendo que se acerquen a donde está ella para intentar buscar esto que es la mente mente cuerpo yo lo voy a tener que hacer también así que pues nada y experimentarlo para después contarlo aquí pero es muy importante la llamada de esta señora porque a veces nos parece como súper lejano y difícil alcanzar estados de meditación o trabajar mente cuerpo y es muy natural si se necesita una práctica sistemática la perseverancia es muy importante la disciplina el que porque tú logras hacer hay cosas que nos hacen sentir bien pero porque no las hacemos todos los días entonces porque no las hacemos nuestras porque no le damos prioridad le damos prioridad a todo lo de afuera es un acto por eso el acto de atención plena es un acto de auto amor le voy a prestar atención a mi cuerpo y a mi mente voy a observar que hay dentro y ahí se establece la confianza ¿confianza para qué? para los cambios de la vida bueno seguimos hablando entonces de enfermedades crónicas como es la fibromialgia entonces tú crees que la fibromialgia es una enfermedad tú has tratado a personas con fibromialgia ¿cuáles son los resultados? los resultados es que es un proceso siempre es un proceso el resultado a ver lo primero es las ganas y el entusiasmo que tenga la persona de querer afrontar la enfermedad de poder dialogar con ella como decías antes con el señor este que dialogaba con la enfermedad eso ya es un paso un paso muy importante porque yo la acepto y dialogo con ella y una vez dialogando con ella ya me posiciono ya tengo poder ya no es ella la que está invadiéndome yo tengo algo de poder y a medida que vas segregando esas drogas endógenas vas empoderándote más al final es una carga energética que logras soltar con prácticas que te suben el sistema inmune con prácticas de liberación emocional bueno con todo esto de mente cuerpo a veces me han mandado algún whatsapp en el que pones que tienes sitios donde van y se reúnen en donde están las mojas que intentan conseguir ahí que se consigue en eso ahí se hace una práctica de mente cuerpo o sea prácticas de atención mental atención al cuerpo lo que llevamos hablando todo el rato de manera de que tú tengas algo intensivo y luego lo puedas lograr mantener en tu vida cotidiana porque realmente la práctica comienza cuando sales del retiro y empiezas a integrarlo en tu vida cotidiana ya te digo como una medicina no cuesta tanto 5 o 10 minutos al levantarte y antes de acostarte en silencio observando el cuerpo dejando de un lado las preocupaciones y observando los pensamientos pero hay que hacerlo Carolina estas son preguntas que te hago para saber tu opinión ¿por qué vamos tanto al médico? ¿por qué a la mínima al médico? bueno cultura o nos hacemos miles de pruebas resonancia nos hacemos radiografía enseguida tenemos un miedo todos vivimos con mucho miedo todos vivimos con mucho miedo ¿tú tienes miedo? sí claro ¿tú vas al médico? no he tenido que ir pero si si tuviera que ir iría sí claro eso es evidente por favor hasta ahí estaría bueno pero no no yo no digo es que de hecho yo he preguntado a muchos médicos dicen el 80% de las consultas en un médico de familia la mitad es para hablar es lo que te iba a decir son problemas del vivir mire que estoy estresado mire pero no tomamos decisiones nosotros y el médico no te va a dar evidentemente a ver el estrés mantenido en el tiempo de forma crónica se convierte en una patología o una enfermedad porque surge el estrés por la incoherencia entre lo que yo siento cuál es mi ritmo de vida qué es lo que quiero hacer cuando yo estoy haciendo las cosas pero si estoy parado Carolina pues también hay algo que hay que ir mal si estás parado y estás estresado no tengo trabajo veo a mis hijos o tengo miedo a perder el trabajo porque a ver cómo pago la hipoteca es que el vivir es un rollo es difícil y a cada uno nos toca lo que nos toca para aprender pero todos lo más bonito es que todos tenemos las herramientas necesarias para lo que a ti te toca yo quizás no tenga las herramientas para afrontar la enfermedad X pero tengo las herramientas para afrontar la enfermedad Y bueno yo tengo una llamada y ahora te voy a preguntar por el envejecer el envejecimiento tú como eres guapa te lo puedo preguntar a ver qué historia porque esto del envejecer también es una de las cosas que a mí me tiene alucinado porque lo llevamos fatal y al final pues yo qué sé estamos yendo mucho al médico estético no se enfaden los médicos estéticos conmigo buenas noches buenas don Julio dígame cómo le va muy bien me podía ir mejor pero yo sé de los que no me debo de quejar coño lo veo más nuevo coño más nuevo sí coño lo veo más nuevo de decir porque cuando estoy al lado de una chica joven se me pega algo debe ser no la chica me gusta porque es un tema es un tema candente que hay que hay que procurar ¿eh? comprendo sí claro pero pero hay que ser consciente hay que ser consciente también y estar preparado para este regalo no perdernos no perdernos en llevar acciones estamos vivos aquí y ahora eso lo dijo antes eso lo dijo antes Carolina la mente la mente la mente hay que aquietarla mi niño la mente hay que pensar con el corazón bien la mente nos lleva para acá para allá y es una madera cuando cuando siente cuando siente no tienen necesidad de pensar que curioso ¿eh? cuando yo cuando yo siento realmente ¿eh? este regalo de la vida todo se va todo se pierde todo se aquieta ¿por qué tengo yo que meterme en follones para acá si aquel me dijo el otro me dijo si una pastilla una pastilla la otra pastilla cuando estoy cuando estoy cuando estoy en paz estoy en paz y nada más lo demás lo demás es lo demás es un cuento lleno sentirse agradecido por este regalo don Agustín ¿no? don Agustín el de Agaete don Julio el de Agaete muy bien Agaete es un buen pueblo esto ¿usted qué edad tiene? 78 qué bueno y estoy y estoy aquí saltando como una lagartía no pero siempre tiene ese optimismo tiene ese entusiasmo la verdad es que la verdad es que te agradecer porque yo creo que que gente con su edad no tiene esa esa capacidad de ver la vida así muy interesante pero don Julio perdone que no yo no le perdone yo yo le doy la gracia es simple pero si es simple es simple eh yo hablando del pasado el pasado nos dejó tenemos que vivir el ahora el ahora cuando hay en el ahora no hay ni problema y eso es muy difícil de aceptar sí bueno pues esa es la pregunta que le vamos a hacer a Carolina que me iba a hablar don Agustín gracias por llamar y un abrazo ¿vale? gracias adiós un abrazo muy fuerte gracias don Agustín el aquí y el ahora escucha este señor tiene 78 dijo 78 años para mí un ejemplo porque yo solo quería preguntar antes y te lo voy a preguntar después primero vas a decir el aquí y el ahora a lo que él se refiere y que tú también me lo dijiste y luego esa actitud con 78 años de entender la vida así por lo menos porque no es la primera vez que me llama y siempre dice lo mismo o sea que es coherente es coherente oiga tantas historias tantas cosas y es más sencillo esto bueno pues así lo dice el aquí y el ahora a qué se refiere y a qué te quieres referir tú cuando dices el aquí y el ahora el vivir el momento el vivir el momento estar presente estar pleno en el momento presente y el momento presente es efímero y a la misma vez relativo pero con eso qué quieres decir no vivir el pasado no vivir lo que se vivió el pasado ya pasó pasó y hacer forma parte de tu experiencia de vida y se tiene que convertir en tu sabiduría de vida y el futuro todavía no se sabe hoy en día la física cuántica habla de determinadas posibilidades futuras en base a lo que tú sientes aquí y ahora pero bueno eso ya nos metemos en la en la ciencia cuántica y la física cuántica y bueno pero lo importante es aquí y ahora estamos vivos y podemos segregar esas drogas endógenas podemos sonreír podemos respirar que no es poco y claro pero es que en el aquí y el ahora está el cambio no puedes cambiar mañana seré feliz cuando cuando tenga el trabajo seré feliz cuando me case seré feliz cuando ves este trabajo aquí y ahora no hay otra cosa y tú en el tema te voy a preguntar por lo del tema del saber envejecer qué pasa con eso cuál es tu opinión mi opinión es que el alma no envejece que deberíamos de ponernos galones las personas mayores tienen sabiduría de vida y tendrían que ser como los consejos de ancianos en las tribus que los consejos de ancianos son los que se reúnen y se les hace caso a los ancianos tú sabes que llegamos a los 80 años este hombre tiene 78 años queriendo tener 50 no no pero mira mira Agustín tiene 78 años mira cómo habla tiene la cabeza más bien amoblada y la pregunta es a veces las articulaciones no te van no funcionan igual todo esto el dolor aparece la biología riñe con los años a medida que vamos cumpliendo años hoy es peor ves peor pero lo importante es la actitud te lo decía antes con el velero uno lleva el velero y hay una tormenta vas a envejecer pero cómo llevo el velero la actitud determina la experiencia no es lo mismo envejecer diciendo que mal estoy a envejecer diciendo oye he vivido y que bien lo he pasado y aquí y ahora puedo respirar y tengo una sabiduría que no tenía con 20 tú sabes que a mí hace años entrevistando a un psiquiatra a un buen amigo me dijo de que no teníamos capacidad de sufrimiento que teníamos poca capacidad de sufrimiento y que no aguantamos más cosas de las que debíamos de aguantar tenemos miedo al dolor sí miedo al sufrimiento miedo al dolor claro pero es que oye rechazo al dolor estamos en búsqueda y en el deseo de la felicidad miras a tu alrededor los anuncios de coca cola los anuncios todo el mundo sonriendo pero nadie quiere pasarlo mal ni nadie quiere sufrir y es inevitable la vida son ciclos y va a llegar la muerte va a llegar el envejecimiento tus seres queridos les va a pasar algo o sea forma parte de la vida esto es la vida parte de la vida cómo encontrar la calma y la cuanimidad más allá del dolor más allá del placer abrazo lo peor que me pueda pasar y una vez abrazando ese miedo ya me libero y vivo el momento presente buscando el equilibrio y encontrándolo que es la gran palabra cómo equilibro el pensar el sentir la voluntad bueno pagar no te vamos a poder pagar pero le vamos a proponer a Carolina en septiembre a ver si puede venir algún de vez en cuando vale vale a contar unas cosas le voy a hablar de arteterapia la próxima vez a hacer algo aquí sí porque yo creo que tenemos que intentar pues modificar cosas entre todos tú no crees que merece la pena esto de lo que tú practicas de que intentes tenemos que ayudarnos y tenemos que sonreírnos más los unos a los otros porque cuando sonríes la amígdala del miedo se reduce y el otro no tiene miedo socialmente vivimos con miedo en los trabajos no sonreímos y entonces claro vivimos con miedo si sonriéramos más como que se quita ese tema del miedo y somos más nosotros mismos y encontrar esa libertad que tú decías y mira y el tema del cambio del que tú hablas y que yo creo que es fundamental buscar cambios en la vida ¿tú crees que se puede hacer a cualquier edad? ¿se debe de hacer a cualquier edad? hay personas con 50 con 40 años que quieran cambiar porque están cansados de vivir ¿a ti no te pasa eso? de que a veces te cansas de hacer siempre lo mismo y de hecho lo hacías ¿no? y cambiaste ¿no? yo cambié pero lo que pasa es que te das cuenta de que el cambio es constante vives con la confianza de vivir la sorpresa déjate sorprender por la vida porque nosotros queremos tener el control del cambio y a lo mejor el cambio nos trae otra sorpresa que si tienes la confianza dentro si experimentas el cambio en la propia respiración inhalas exhalas y otra vez tienes que volver a inhalar y ahí hay un cambio pero no desde el intelecto sino desde la experiencia vamos cambiando bien Carolina me debe quedar poco tiempo seguro que unos minutos nada más me quedan cuatro minutos oye lo que está pasando en esta sociedad ¿tú cómo lo ves? ¿a qué te refieres? pues me refiero a tentados me refiero a inquietudes me refiero a esta gente está loca el ser humano se ha vuelto loco somos un todo y vamos juntos o sea lo que no puede ser es que yo me libere y tú no es como si fuésemos un horizonte y todos vamos juntos yo no puedo evolucionar si tengo a mi lado alguien que no evoluciona pero por eso es fantástico lo que estás diciendo porque yo he tenido eso yo he tenido con mucha gente yo tengo un compromiso con mi sociedad con los seres humanos en la medida que yo puedo claro yo hago lo que puedo punto no puedo hacer más pero tú no crees que esto nos va mucho y que todos tenemos que intentar mejorar esta sociedad claro pero desde el interior porque desde afuera no podemos no tenemos el control y tenemos que aprender eso que no tenemos el control de afuera el control lo tenemos dentro y el poder está dentro entonces si tú logras estar en paz contigo encontrar el perdón el amor hacia ti mismo vas a poder estar mejor con todas las relaciones y vas a hacer tu desarrollo de tu vocación en la vida en la sociedad como servicio va a ser lo que has venido a hacer y es muy importante encontrar la vocación hacer lo que realmente tu ser o tu persona tu personalidad quiere si no estamos como ciegos burritos viendo y esto ahora hay que hacer esto y esto y en realidad hay que encontrar esa fuerza interior y ese poder interior para realizarte como persona si tú te realizas yo también el otro también ya hay paz veremos alguna vez una medicina integrativa en los servicios públicos si tú crees que sí totalmente llegará llegará no sé qué generación no sabemos pero la medicina moderna habla de la neurociencia con lo cual no solamente es que me pasó a mí de pequeño que por eso yo soy víctima y llevo sufriendo toda mi vida no aquí y ahora con lo que yo tengo en mi potencial qué hago qué práctica desarrollo disciplina perseverancia sistemática todos los días voy a hacer esto porque me sienta bien Carolina Romero González quiero que mires a esa cámara y que des un mensaje el que quieras dar y que indiques donde te pueden ver yo creo que se ha estado poniendo ahí en el no hace falta pero vamos a esa cámara lo que quieras decir ya para marcharnos pues básicamente lo que quiero decir es que que todos podemos alcanzar la paz que podamos estar tranquilos con nosotros mismos que que logremos encontrar la fuerza el valor el coraje en el corazón y que nos atrevamos a a rendirnos a entregarnos a la incertidumbre que no tenemos el control de todo que soltemos el control que confiemos en la vida que todo lo que nos viene es por un bien mayor que no somos capaces de ver confiemos y entre todos podemos y entre todos nos ayudamos ha sido un placer entrevistarte igualmente mi último programa vi de vacaciones así que perdón me pueden ver bueno pueden llamar a terapia integrativa que lo pueden buscar en la web y a mí me pueden llamar al 661 730214 estoy en el parque de Santa Catalina en la calle Eduardo Benot número 1 oficina 1-2 ha estado saliendo ahí lo tienes ahí en la manchita bueno nos vamos a marchar gracias Carolina nos vamos de vacaciones ¿vale? desde septiembre perdón el mes de agosto aquí se estarán poniendo programas repetidos y en septiembre volveremos volveremos con renovadas ganas de hacer un mejor programa de salud a ver si lo conseguimos no nos vamos a poner mucho empeño por como dice Carolina buscando cambios vamos a intentar fichar también que ha sido el logro para de alguna forma por un apartado tenemos que hablar más de estas cosas tenemos más que hablar de mente cuerpo y bueno decirle al señor que me llamó en Hospitén Roca ahí puede encontrar al doctor don Francisco Alba que es el cirujano que me decía sean felices felices en vacaciones muchísimas gracias por ver Canal 4TV y hasta la próxima adiós gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.